No veo tan que fumo, yo soy el rey del mundo Te lo prometo que nadie quiere verte, bobo Yo soy un perro y es una estera Pero ya conocí una oreja Ya tengo una latina y yo tengo un muro de salud Yo tengo una latina y yo tengo una morena La moda que fumo, yo soy el rey del mundo Te lo prometo que nadie quiere verte, bobo Yo soy un perro y es una perra Pero ya conocí una oreja y la nena Yo tengo una latina y yo tengo una morena No tiene mierda porque tiene su fuleta Yo tengo en su boca, que lindas, que bellas Tengo beef con los federales Tú sabes que yo tengo 4-7 como Rocky Tú no quieres tu humo, como soy Afghani Y ya tú sabes que tengo acá como soy Rani Te paro las armas, no soy barbo, no soy Rocky Y yo soy domoño, pero hablo con Dios Estoy a dinero, niego a Dios Tú no quieres humo, puedes comer plomo Y porque tú hablas como R-J-O-T-O Tú no quieres humo con nosotros Tú sabes, andamos, ya tú sabes como somos Estoy comiendo tu puta, estás comiendo plomo En mi mano tengo la pistola, no foto En la Honda estoy corriendo de la policía Yo maté un agente y wey puta mala mía En el piso con mi R en su carita Ella quiere chingarme, pero no hablo con gringa No rusa, arabia y nunca una china Lo siento mamá, pero solo amo las artinas Yo digo esto a todas las canciones, pero yo soy de la calle 503 el Salvador, yo soy un maje También yo soy sudamericano, soy salvaje Los putos me quieren matar, pero siempre los fallen Yo tengo una boricua y ella quiere bicho Yo mate su novillo y su cuerpo tiene frío Pensando de mis acciones que yo chucha hizo Sin cojones me tiene, soy globo como G.O. Y ella me ama porque yo soy un cerote Y ella me ama porque yo soy un bichote Y ella me ama porque yo tengo la plata Y ella me ama porque yo tengo la maca Yo soy el rey del mundo Estoy fuera de la moda Y ella me ama porque me da la chocha Si tanto Sé que solo esto Lo siento Gracias.